Son los chats de ese momento entre Facundo y Romina, abril 2019. Arana escribió, vas a ganar todos los premios del mundo, sos de otro nivel Romy Preciosa, solo sabés que lo que te decía del suicidio era chiste, quedate en la tierra volando fuerte como haces. La canción es un fuego y tu interpretación, todos los fuegos juntos, me encantó. Así le respondía Romina. Hola Cachiro, lo hablo que es más fácil, si no tardo un huevo en escribir. No, lo presenté ahí en YouTube, lo hice para subir a las redes. Gracias, es hermoso lo que me pusiste, te quiero. Dale, veámonos, yo estoy tranca la semana que viene. Se lo puedo mandar a todos los medios, onda, a todos, onda, miren, 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 miren. Arana siguió escribiendo, me quedo con la felicidad de verte hacer lo que dijiste que harías y viviste, no es chiste, mándamelo en video que lo pongo en mi Instagram. ¿Lo subiste al tuyo? Romina le contesta sí. Arana le dice, ya lo vi, lo voy a repost. Y no sé cómo se hace eso. Hay partes, si querés, podés repostear del Instagram, que es la chica que me ayuda en redes, arma los videitos y los sube. Ni siquiera yo tengo los videitos. Arana sigue. Estoy orgulloso. Estoy contento, Romy, quedó increíble. Me voy a Instagram a recomendarte. Ahí Arana le manda su posteo. Me atrevo a recomendar esto porque vi a su intérprete casi morir consumida en su propio arte. Hasta me dolió verla sufrir tanto en carne viva. Pensé que se iba a morir, que se iba a lastimar, que su cuerpo no iba a aguantar, como Janice o Amy. Ni menos ni más, pero de acá. No creo que le guste lo que escribo, pero al chancro. Yo vi todo eso, se lo dije a ella en la cara, pasó por el infierno y ahora vuela libre. Pero se quedó por acá. Felicidades. Punga, el mundo te queda chico, pero te quedaste. La respuesta de Romina fue esta cara. Los cruces y denuncias siguen. Y todavía hay más chats.